Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Muchas gracias. Ande Erchel, una de las actrices favoritas de Turquía, ha guardado un misterioso silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, por fin se ha decidido a revelar una verdad insoportable. Ande Erchel se enfrentó a la prensa para explicar lo que pensaba de Kerem Bursin y lo que vivieron en su relación. Aquí está la noticia de la revista que Ande Erchel rompió el silencio y dijo la verdad sobre Kerem Bursin. El silencio de Ande Erchel, ¿por qué ha tardado tanto? Por fin llegó el momento que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia. Ande Erchel concedió una sincera entrevista para explicar por qué guardó silencio durante tanto tiempo y sus pensamientos sobre Kerem Bursin. El silencio de Erchel había dejado a sus fans y al mundo de las revistas con gran curiosidad durante un tiempo. Primera declaración, hemos acumulado buenos recuerdos con Kerem en el pasado. Ande Erchel volvió al pasado en los primeros momentos de la entrevista y destacó los buenos recuerdos que tenía con Kerem Bursin. Hemos acumulado buenos recuerdos con Kerem en el pasado. Estos recuerdos son preciosos. Para mí, dijo en un lenguaje sincero sobre lo que han vivido desde el comienzo de su relación. Decisión de separación. Ambos tomamos esta decisión con dificultad. Ande Erchel tuvo un momento emotivo mientras explicaba la decisión de separación entre ella y Kerem Bursin. Los dos tomamos esta decisión con dificultad, pero elegimos este camino para adaptarnos al flujo de la vida y desarrollarnos individualmente, dijo, expresando los motivos de su separación. Respuesta a los rumores de las revistas. No tengo por qué esconderme Ande Erchel, ¿qué? Puso fin a los prolongados rumores de la prensa sensacionalista. Dio una respuesta clara a las preguntas sobre su misteriosa separación diciendo, ya no tengo por qué ocultarlo. Todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Esta declaración causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Dificultades en su relación. Como toda relación, la nuestra estuvo llena de dificultades. Ande Erchel también expresó las dificultades que experimentaron en su relación. Como toda relación, la nuestra estuvo llena de dificultades. Sin embargo, nos respetamos mutuamente para superar estas dificultades, dijo, compartiendo sinceramente en los momentos difíciles de su relación. Primer encuentro tras la separación. Fue un encuentro respetuoso y amistoso. Ande Erchel también habló de su primer encuentro con Kerem Bursin tras la ruptura. Fue un encuentro respetuoso y amistoso. Ambos decidimos hacer planes para el futuro.